Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bienvenidos nuevamente al evento. Hola, Jonathan, qué gusto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer igualmente. Gracias. Pues bueno, para no quitarte tiempo de las charlas, vamos a comenzar. Solo que sepan, Jonathan es líder del Barcelona Java User Group y el día de hoy nos va a hablar acerca de migrar de Spring Boot a Quarkus. Entonces, son todos tuyos, Jonathan. Ok. Pues bueno, para empezar, muchísimas gracias por la oportunidad de estar en esta fantástica conferencia y nada, voy a intentar compartir mi poco conocimiento con la comunidad. Si me permitís, voy a compartir pantalla. Esta debe ser. Se debería estar viendo mi pantalla compartida, la primera slide, ¿es correcto? Sí, sí se ve el primer slide. Perfecto. Pues vamos al lío. Pues bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y atender esta presentación y básicamente esta presentación va a ir de explicaros mi experiencia migrando una aplicación de Spring Boot a Quarkus. Bueno, los pasos que yo he seguido, las cosas positivas y negativas que yo he encontrado desde un punto de vista totalmente de experiencia y no esperéis otra cosa. Básicamente, el contenido de la presentación va a ser, bueno, primero me introduzco porque, bueno, pues no me conoceréis y es bueno saber quién te está hablando. Luego, ¿qué podéis esperar de esta presentación? Simplemente para que sepáis, bueno, en qué momentos podéis bajar del autobús. Y para aquellos que no sepáis qué es Quarkus, pues bueno, os daré una pequeña introducción de lo que es. Y básicamente el punto fuerte, creo yo, de esta presentación es intentar responder el por qué hice esta migración. ¿Por qué intenté emigrar? ¿Para qué? Pues no sé, tenía otras opciones como apuntarme a un curso de macramé o de submarinismo, pero hice la migración de Spring Boot a Quarkus. Y os explicaré el por qué y, bueno, a lo mejor coincide con algunas preguntas que os podáis estar haciendo ahora. Luego os mostraré los pasos de la migración, obviamente, qué cambios hice yo para pasar de un sitio a otro. Pero recordad siempre que tenéis el link a, en esta presentación tendréis el link al repositorio GitHub donde tenéis todos los commits de los cambios que fui haciendo. Luego os mostraré una pequeña comparativa de performance entre las 3 opciones. Hay que cogerla, como muchas de las comparativas, es cuestionable y hay que definir bien el contexto y el entorno en el que se mide, cómo se mide. Mi punto no era ese, no era dar una comparativa exhaustiva, era simplemente encontrar unos números y ver si mis expectativas al inicio de la migración realmente se cumplieron cuando hice la migración. Así que os aconsejo que os esperéis hasta el final porque al final vienen cosas interesantes. Y luego os mostraré unas pequeñas referencias de links, documentación, incluso herramientas que podéis utilizar para hacer la migración más sencilla. Así que con todo esto, empezamos. Básicamente, ¿quién soy yo? Pues bueno, soy uno de los organizadores del Barcelona Jack desde hace ya, desde el 2012. Soy cofundador también de la conferencia JVC en Conf, una conferencia que hacemos en julio cada año y que el año que viene va a ser la sexta edición. Así que si no tenéis nada mejor que hacer en julio, verano, playita, buen tiempo, buena comida y charlas tecnológicas, pues os recomiendo que os vengáis a la preciosa ciudad de Barcelona. Y por otro lado, pues bueno, trabajo como software engineer en Red Hat y en el equipo de modernización y migración de aplicaciones. A la izquierda podéis encontrar, pues bueno, la forma de contactarme. Bien por mi Twitter, intento tuitear contenido sobre, bueno, Quarkus y otras cosas. Y también tenéis mi email donde contactarme. Os pido que por favor, si tenéis cualquier duda, cualquier proyecto que tengáis que migrar, no dudéis en contactarme. Estaré más que encantado de responderos, si puedo. Luego tenéis mi blog donde encontraréis el artículo referente a esta presentación y otros artículos del que me gustaría destacar. Un artículo sobre testeando aplicaciones como si estuvierais en entorno de producción con test containers, que a mí me encantó el día que lo descubrí, así que os lo recomiendo. Y luego, pues nada, mi repositorio en GitHub donde tenéis tanto mi código profesional como el personal. ¿Y qué podéis esperar de esta presentación? Pues básicamente mi opinión, es mi forma de verlo y que no os voy a enseñar nada. El objetivo de la presentación, mi objetivo, es poder compartir mi experiencia y me encantaría que por vuestro lado yo consiguiera pues encender la chispa de la curiosidad o bien inclusive daros más información si ya estabais pensando en migrar. Y si no estabais pensando en migrar y ahora os entra la curiosidad, será fantástico. Y simplemente es algo que funciona y que no es la forma. Es una de las formas posibles de migrar. Así que me gusta que tengáis esa visión de que todo es susceptible de encontrar mejores caminos. Las versiones que se han utilizado en esta migración son de Spring Boot, es la 225 y de Quarkus la 170. Quarkus ya está más avanzado en alguna minor versión, pero ya está. No hace mucho de la 1.7. Pues voy a dar una pequeña explicación de qué es Quarkus. No sin antes introduciros la duda de a ver si todos sabéis a qué juego me refiero con esta pantalla. Espero que sí, porque yo invertí mucho dinero en mis tiempos jugando a este juego. Comentádmelo si sabéis cuál es. ¿Qué es Quarkus? Pues es un stack tecnológico en el que podéis utilizar tres sabores diferentes, Java, Scala y Kotlin, y que está pensado para estar en el cloud con Kubernetes. Y que además está enfocado en siempre ser compatible con una compilación nativa utilizando Graal-VM. También podéis ejecutar las aplicaciones Quarkus en Hotspot, en la JVM, pero también podéis ir a nativo. Esa es una de las grandes gracias. Y por otro lado, para mí un punto fuerte que tiene es que no reinventa la rueda. Se apoya en librerías que todos conocéis. No os estoy viendo, pero levantad la mano a aquel que no ha utilizado nunca Hibernate. O que no ha utilizado nunca Vertex, Restisi, Kafka, ninguna de ellas. Son librerías estándares que se utilizan muy a menudo y que Quarkus las usa. No hay que aprender nada nuevo. Los datos sobre Quarkus, lo que quiero transmitiros es que la velocidad es muy importante, es muy rápido. El footprint en memoria es muy pequeño comparado con el stack tradicional. Está enfocado a que sea muy fácil de programar, es decir, sin crear nuevas formas de programar, sin complicaros la vida. Es relativamente sencillo y ya digo, si tenéis código con librerías que ya están soportadas, pues fantástico. Es open source y además tiene releases cada blink of an eye. Es decir, cada dos semanas hay una release. Es fantástico porque de esta manera vemos bugs arreglados, vemos nuevas funcionalidades, performance mejorado, nuevas extensiones. La verdad es que es fantástico el equipo que hay detrás que genera un código tan vivo y tan evolutivo como Quarkus. Y como os he comentado antes, hay un montón de extensiones que son librerías estándares que siempre habéis usado. Que levante la mano quien no ha usado Camel o quien no ha usado Spring o quien no ha usado, no lo sé, Flyway. Pues hay un montón de librerías comunes que hemos utilizado y que no hay que tocar. Simplemente mantenemos el código, mantenemos nuestro conocimiento. Nuestro equipo de desarrolladores no tiene que volver a aprender nada nuevo. Todo lo que ya sabía ya le sirve. Vamos a introducir un componente que al final de la caja lo que va a hacer es producir un código que puede ser nativo y que además está optimizado. Un poco para dar un contexto de la evolución, pues Quarkus tiene una vida de poco más de dos años y bueno, va desde finales del 2018 y estamos en finales del 2020 y bueno, pues son dos años y un montón de versiones que se han ido generando. Ya digo, casi cada dos semanas. Esto da una imagen de que es un proyecto súper vivo con muchísima gente detrás. Hay más de 360 comités detrás y eso siempre es importante. Además, contando con el apoyo de Red Hat en este caso. En cuanto al performance de la solución tecnológica. Bueno, pues lo que quiero que os quedéis con este pantallazo es los órdenes de magnitud. Vamos de un stack tradicional que son 130 y pico megas a uno que son 12. Vamos de una relación de 1 a 10 cuando pasamos del stack tradicional al nativo. Pero incluso si nos vamos a Quarkus en JVM ya estamos consiguiendo casi la mitad de memoria. Por lo tanto, ya estamos teniendo un gana-ganancia muy importante. Pero si nos vamos a la velocidad, entonces ya es ir a, como decían en Spaceballs, a una velocidad, a Ludicrux Speed, para haberlo pronunciado bien. Donde vamos de 4 segundos a 16 milisegundos. Bueno, la comparación es odiosa. Y os preguntaréis, y esto, pues no sé, ¿en qué me beneficia a mí? Si es más rápido, tiene menos footprint, ya, pero ¿y qué gano yo? Pues muy sencillo. La verdad es que al final, al final, lo que podemos traducirlo es en dinero. Es decir, si resulta que por tener estos tiempos resulta que podemos ir a una propuesta de serverless o lambdas en AWS sin cambiar el stack tecnológico y con eso nos ahorramos dinero por pasar de un LBA de 24.7 a una lambda que paga solo por los ciclos de consumo, pues realmente ahí tendremos mucho ahorro económico. Incluso si pasamos a un stack que realmente nos está consumiendo mucha menos memoria, pues a lo mejor podemos utilizar una máquina mucho más barata en Amazon. Así que ya solo haciendo una traslación, en este caso, podemos obtener beneficio económico. Y por otro lado, pues obviamente estamos teniendo un stack tecnológico que nos permite ir a nativo para cualquiera que sea el caso. Pues vamos a hablar de la migración, que para eso estamos aquí. De nuevo, espero que todos sepáis qué juego es este. Porque aquí sí que yo no me pasé ni la primera pantalla. Pues, ¿por qué? ¿Por qué? Pues, porque mi experiencia con Spring Boot ha sido que es muy fácil hacer aplicaciones. Pero que también tardaba mucho en arrancar, que los tests tardaban muchísimo, que generaba unas aplicaciones muy grandes y que sucedían muchísimas cosas por ahí detrás. Es decir, una vez ibas a mirar al log, aparecían servicios que ni yo esperaba que estuvieran arrancados. Así que, pues, yo no me sentía cómodo con esa experiencia. Y escuché que Quarkus era fácil para desarrollar, que era rápido, ligero y que además era compatible con GraalVM y podía generar imágenes nativas. Que, por lo tanto, podía irme a FAS, o Lambdas, o en Amazon, y eso podía repercutir en menos dinero en Public Cloud. Dije, pues, caramba, es fácil de comprar esto, ¿no? Pues, decidí hacer la migración y experimentar por mí mismo cómo era esto. Así que, el proyecto que migré es uno que viene con Spring Boot. Decidí que esa era la mejor forma para coger algo que entiendo ya está optimizado y está bien hecho. Y no que yo fuera a crear una aplicación que encima la hiciera mal en los dos casos. Pues, cogí Spring Boot y cogí el Pet Clinic REST. Porque también es una aplicación que tiene unas librerías, como veis aquí, que eran los mis proyectos pasados, pues, la mayoría tenían estas librerías. No sé, quién no ha tenido Spring Web o quién no ha tenido Spring Data, quién no ha tenido Spring Actuators, Spring CDI. Pues, esto es como se le supone, ¿no? Pues, dije, perfecto, vamos a migrar lo que es más habitual y así veo. Y el mapeo se hace de Spring Data a Hibernate Panage, de Spring Web a JAX-RS, de Spring Security a Quarko Security, de Documentation and Open API, de Actuators a Small Drive Health, de Micrometer a Microprofile Metrics, de CDI a CDI, la especificación estándar, AOP, no hay AOP. De Spring Catch a Quarko's Catch, con la librería de Caffeine. Pues, vamos. Pero entonces dije, pues, no lo voy a migrar todo. ¿Por qué? Porque esta aplicación viene en tres sabores de persistencia. Viene con Spring Data JPA, JPA y JDBC. Así que dije, oye, pues, yo quiero un resultado rápido, voy a por lo más común. Así que usé JPA. Las otras opciones, especialmente la JDBC, podemos hacerla usando Agroal, que es otra extensión, pero no era el caso de hacer esta migración. Y JMX no lo migre simplemente porque no está soportado por Graal. Pues, vamos con los pasos para migrar. Primero era la inyección de dependencias. Pues, fácil, una vez aplicada la dependencia en el POM, pues, era cambiar el interface de Autowired a Inject. Definir mis bins con Application Scope. Y voilà. Tenemos Auto Injection en los constructors y Slash by Default. Así que, perfecto para la velocidad, que es lo que queremos en el primer arranque. Los pros, pues, es que era muy fácil. Ha sido fácil la migración, es casi un string replace. El elemento que no encontré es que en Spring podemos definir que bin se va a inyectar mediante la property que se añade en el command line por el profile. Con Quarkus, al menos yo no supe la forma de hacerlo, pero manualmente podríamos hacerlo, como el código que tenéis a la derecha. Lo hacéis manualmente y dependiendo del valor de esa variable, pues, inyectáis una instancia u otra. Y que, además, los miembros inyectados tienen que ser package al menos y no pueden ser private. Con los JPA repositories. Bueno, pues, esto es fácil. Vamos a implementar el interface Panache repository. Y automáticamente tendremos en tiempo de ejecución todos los métodos habituales para gestionar las entidades. En este caso fui a usar Panache repository base porque aquí puedo definir cuál es la clase para usar con la identidad de la entidad. En el código en Spring era un integer, by default en Panache es un long. Así que, para no cambiar el código, directamente me fui a esta implementación y ya está. Nada que comentar, excepto que en el caso, pero en este proyecto no se usaban, no hay query DSL methods. Es decir, aquellos famosos métodos de find by name and age lower than 30, pues, no los podemos usar. Pero podríamos usar métodos anotados con la query que vamos a pasar. Yo prefiero este caso, pero a gustos colores. ¿Por qué? Porque resulta que cuando vamos a intentar hacer queries un poquito más complejas, pues, con el query DSL, pues, puede ser un poquito más complejo de entender exactamente qué está haciendo esa query. De la otra manera, la query es directa. Pero esto es a gustos. Cada uno que busque su método. En cuanto a Spring REST, pues, pasamos a JAX-RS. Y casi, casi es un mapeo uno a uno de anotaciones. Donde es RESTController, tenemos path. Donde es getMapping, tenemos get. La única excepción es requestMapping, donde podemos, en Spring, incluir los tres parámetros. Que eso habría que desagregarlo en las anotaciones correspondientes de JAX-RS. Pero, ningún mayor problema al migrar esta parte. Con la seguridad, iríamos a Quarkus Security. Y volvemos. Es un poquito, string replace. Donde en Spring utilizamos Spring Authorize. En Quarkus utilizamos Rolls Allowed. Básicamente, es muy similar. La única diferencia es que, en el caso de Spring, tenemos expression language. Y, en caso de Quarkus, pues, no encontré la forma de hacerlo. La manera en la que vi para poder hacerlo es una lista donde están los roles que están permitidos. Esa es la única diferencia que encontré. Aparte, en este caso, en este proyecto, la seguridad está persistida en base de datos. Pues, es tan fácil como añadir la extensión Elytron Security, JDBC, y añadir estas properties al fichero. De properties. Donde configuraremos cuál es la query que se va a usar para obtener el rol de cada usuario. Y algún parámetro más que podemos configurar. Pero muy sencillo. Como ya os he comentado, la única pega es que Quarkus no tenía una expresión language para verificar los roles. En cuanto al cross origin, pues, muy fácil. Esto va por configuración. Añadimos estas dos properties al properties file y listo. La única pega es que, en Spring, se puede definir el course a nivel de controlador. Y, en Quarkus, no encontré la forma de hacerlo. Lo hacía de forma global. De todas maneras, en este proyecto en concreto, no hubo mayor problema porque no había una diferencia en cuanto a controladores individuales. Con las métricas, pues, fácil. Añadiremos SmallRideMetrics extension. En el POM, y automáticamente ya tendremos las métricas de sistema. Pero, para las CustomMetrics, es decir, las métricas de usuario, pues, lo que deberíamos hacer es anotar esos métodos con las anotaciones de MicroProfile y ya está. Automáticamente tendríamos estas métricas de usuario. El pro es que es la nomenclatura de OpenMetrics, es estándar. Pero, en este caso, estaba usando Micrometer y era un poco diferente. Actualmente ya hay la extensión de Micrometer para Quarkus. Pero, en ese momento, pues, estaban trabajando en un toggle de compatibilidad. Había una diferencia. Las métricas no eran exactamente las mismas utilizando la de MicroProfile. Y, como os he dicho, con Quarkus no tenemos AOP. Así que, para tener métricas de muchos métodos, tendremos que anotarlos manualmente uno a uno o utilizar mecanismos de CDI para anotar varios. Pero ahora os hablaré de eso específicamente. En cuanto a la validación, pues, aquí también ha sido bastante sencillo. Pasamos de un ControllerAdvice a una implementación de ExceptionMapper. Y el código es muy parecido. Y esto seguirá usando Valid y los Constraints de validación de los pollos. Muy sencillo. La verdad, no hubo mayor cambio. Nada que mencionar aquí. En cuanto a Swagger, añadimos la extensión OpenAPI y tendremos Swagger para todas nuestras endpoints. Nuestros resources. Y si queremos añadir la definición de nuestra API, pues, haremos una clase que extienda de Application y añadiremos la anotación de OpenAPI Definition. Y con eso, ya tuve todo lo que es la cabecera de la API en Swagger. Es muy sencillo. Como habéis visto, no hay mucho cambio aquí que hacer. Y, por defecto, ya tenemos el Swagger UI en entorno de test. Y si lo queremos tener en entorno de producción, pues, también lo podemos activar. La única pega que encontré es que en Spring podemos definir cuáles son los paths que se van a escanear para generar la documentación de la API. Con Quarkus yo no encontré la forma de hacerlo. Era global. Así que si quisiéramos esconder resources de la documentación API, pues, habría que buscar otro mecanismo. No era directo como con Spring. Como os había comentado, AOP descartado. Y en este proyecto, AOP se estaba utilizando para recoger las métricas de todos los métodos dentro de la clase Repository. Claro, con un solo método, en este caso, como veis en el aspecto, resulta que cubrimos un montón de métodos. Es decir, todos los repositorios que tenemos, con todos sus métodos, pues, automáticamente los tendremos medidos. Así que eso, hacerlo nosotros, pues, puede ser más complejo o llevar más tiempo. Pero, mis compañeros de Quarkus y Hibernate crearon un atributo, que es una property, que la pondremos en el bichero de properties. Y automáticamente tendremos todas las métricas de Hibernate, de acceso a datos, en el output de métricas. Es decir, lo que en Spring se consigue con ese aspecto, resulta que con Hibernate, con Quarkus, con sola esta property, tendríamos un resultado muy parecido. Nada que mencionar, ya es lo que os he comentado. Con el local caching, pues, también es muy sencillo. Es cambiar un poquito el nombre de la extensión. Ahora será catch result, añadiendo la extensión catch al pom, y, pues, por cada método que queramos cachear, añadiremos cuál es el nombre del caché, y dentro, en el fichero de properties, configuraremos, pues, bueno, la capacidad y el tamaño de cada uno de esos caches. Y ya está. La verdad es que ha sido muy sencillo. Básicamente es como un string replace también, si lo veis así. Nada que mencionar aquí. En cuanto a test, pues, en el lado de Spring, estábamos usando Mocha MVC para testear la llamada a las APIs, y con Quarkus debemos usar rest assured. Básicamente hay que cambiar el código. No, no hay string replace sencillo. A no ser que seáis los mega flusters de rehexp, si no, hay que hacerlo a mano. Y, pero, la verdad es que a mí, personalmente, vuelvo a repetir, es un gusto personal, me gusta más la versión de rest assured, la veo más clara, más limpia y más entendible, pero, cada uno que escoja su sabor. También hay un cambio, y es que, con la versión de Spring, estábamos usando JSON path para validar el resultado, y con rest assured, las expresiones que hay que utilizar son gpath. Son un poco diferentes, pero, muy similares. Y, por otro lado, con Spring, podemos generar métodos de test, en el que testeamos un rol. Y, con Quarkus, yo no supe hacer la forma de introducir directamente un rol. Tuve que crear un usuario, asignarlo a un rol, y automáticamente llamar a un método con el usuario, para poder ver que realmente ese rol podía o no podía entrar en el método. En cuanto a los recursos que vamos a utilizar en test, pues, este proyecto, como muchos otros, va a utilizar una base de datos en memoria, H2. En real, digámoslo así, utiliza una base de datos Postgre. Pues, con Quarkus Test Resource, y la clase, en este caso, H2 Database Test Resource, para cada test, este suite, nos levantará ese recurso. Y, con las properties que tenemos en el entorno de test, pues, nos conectaremos a esa base de datos y funcionaremos. Muy sencillo. En cuanto al mocking, en los tests, pues, es tan sencillo como añadir la dependencia Quarkus JUnit5 Moquito, y luego con la anotación InjectMock tendremos los mocks como siempre hemos estado usando con Moquito. Llegado a este punto, quiero que hagamos una pausa. Porque lo que os quiero decir es fuerte. Todo lo que os he explicado, olvidadlo. Nada. No sirve. Fuera. Si lo queréis hacer es migrar una aplicación Spring, vamos a buscar una forma que es súper rápida y súper más fácil. Utilizar las extensiones de Spring para Quarkus. Con eso, lo que vamos a conseguir es que, si estamos utilizando controllers, pues, no hace falta que toquemos nada de nuestro código. Con esa extensión, manteniendo nuestro código, Quarkus hará su magia en tiempo de compilación. A no ser que estéis usando algún corner case que no está soportado por la extensión. Y debéis validar eso con cada uno de los apartados y en cada momento, como os he dicho, cada dos semanas hay una versión nueva. Así que, con esta extensión no hace falta que toquéis vuestros controladores. No tocáis el código, se van a seguir utilizando las mismas interfaces de Spring y Quarkus generará el artefacto necesario. Con la inyección de dependencias, pues, lo mismo. No toquéis el código, mantenéis todo lo que estáis usando, excepto que no estéis usando algo no soportado y Quarkus hará su magia. No hay que tocar nada. Spring Data, JPA, lo mismo. No toquéis nada. Dejadlo ahí. No vais a introducir más problemática en vuestro código. Mantenedlo tal como está y automáticamente Quarkus compilará utilizando lo que es necesario. Vuelvo a repetir, por favor, verificad que no estéis usando algo no soportado por la extensión. Si no ese es el caso, no hace falta tocar nada. Y con la seguridad, igual, utilizad la extensión de Spring Security y no hace falta tocar el código. Automáticamente todo es transportado y en este caso tenemos las expresiones permitidas dentro de la verificación de los roles. Así que, fantástico, no hace falta tocar el código. Una vez llegado a explicaros todos los pasos que se han hecho, os voy a contar cuál fue mi resultado después de de hacer la migración con la primera opción. Pues, como podéis ver, en tiempo de compilación pues no hemos ganado nada. De hecho, hemos perdido. Es decir, con Spring Boot tardamos cuatro segundos y algo, con Quarkus tardamos tres veces más y con Quarkus y Graal tardamos 185 segundos. O sea, el beneficio aquí cero. Bueno, es negativo el beneficio. Generando el Uber Jar tampoco estamos ganando nada con Quarkus. 48, 42 y con Graal Viem incluso nos vamos al doble. Así que la primera fase, primer stage, gana Spring de calle. Pero vamos al arranque. Yo creo que es lo que más nos interesa, sobre todo si vamos a ir a Serverless, si vamos a ir a Function as a Service, que creo es un objetivo muy interesante porque además podemos ir a Nativo. Ya digo, si queréis quedaros en JVM también podéis porque como podéis ver aquí pasamos de 6,8 segundos a 2,6. O sea, estamos ganando y la memoria pasamos a menos de la mitad. Pero el gran potencial creo lo podéis encontrar si vais a Nativo porque como podéis ver pues bueno, desde Spring Boot y Quarkus JVM estamos pues en orden de segundos, ¿no? Y unos son casi 7, el otro es casi 3, está bien. Pero es que cuando nos vamos a Nativo bajamos de medio segundo. Entonces la diferencia ya es abismal y ahí pues bueno, yo veo que le podemos sacar un potencial sobre todo, ya digo, para ir a Serverless y Lambdas. También si no vais a ir a Serverless y Lambdas pero vais a ir a intentar reducir coste en Amazon pues hombre, vemos que en memoria vamos a utilizar pues menos de la mitad de tal manera que igual podemos usar una máquina inferior pero si nos vamos a Nativo aún sin irnos a Serverless resulta que la máquina que puedo escoger puede ser mucho menor y eso me puede dar más ahorro en cuanto a pago en Amazon sin tener que ir a Lambdas. He trabajado en compañías en las que recuerdo que la factura de de los servicios Amazon eran cientos de miles de euros así que entiendo que incluso un porcentaje no muy grande puede representar un gran ahorro aunque solo sea para pagar una fiesta de Navidad a los empleados digo yo estoy sugiriendo pues esto ha sido toda la presentación en cuanto a la migración pero creo que no estaría completa si no compartiera con vosotros también todo aquel material que me ha ayudado a a llevarla a cabo creo que puede ser importante para vosotros si queréis iniciar el proceso de la migración queréis hacer un POC para ver si esto sirve o no pues creo que estas referencias os pueden ayudar primero los links a los repositorios de GitHub donde tenéis la versión original y la versión migrada luego pues obviamente la página de Quarkus donde están todas las guías donde está toda la documentación de Quarkus está muy bien explicada allí la cuenta de Twitter de Quarkus que constantemente están tuiteando pues las mejoras y las nuevas releases la página de developerredhat.com que es una página gratis que podéis conectaros o registráis y eso os dará acceso a un montón de contenido en especial aquí a Quarkus tendréis unos cuantos tutoriales muy interesantes que podéis seguir para empezar a programar con él y la mailing list a la que pues la comunidad que hay detrás de Quarkus estará encantadísima de responder y ayudar a todas las dudas que tengáis en cuanto a esos tutoriales que podéis encontrar en Red Hat pues quiero mostraros la plataforma que se usa que es Catacoda bueno hay miles de cursos en Catacoda muchos muy interesantes dice uno de Kubernetes muy chulo y es un entorno interactivo muy interesante tenéis estos cinco cursos tanto para los que empezáis para los que queréis utilizar las extensiones de Spring los que queráis usar Kafka Hibernate o incluso Promisios aquí tenéis tutoriales y lo que es más interesante es de que no vais a tener que tocar nada vuestra máquina local todo se hace en el cloud y tendréis un editor tenéis el tutorial a la izquierda donde os sugiere todos los cambios que tenéis que hacer y os va explicando y tendréis una terminal y una consola web inclusive tal manera que podéis practicar con todo sin tener que tocar absolutamente nada vuestra máquina obviamente es free 24x7 y todo lo asociado también es muy importante la cheat sheet que hace mi compañero Alex que agrega todos los cambios que se van produciendo a las versiones de de Quarkus con los cambios pues con el detalle de cada uno de esos cambios así que los tenéis agrupados por cada versión es muy interesante para estar al día la verdad la página principal desde donde vais a poder crear el primer la primera aplicación seleccionando las librerías que queréis incluir y automáticamente esto os lo generará pues es code dot Quarkus dot IO y con esto tenéis toda la aplicación para generar vuestro artefacto también me gustaría presentaros Windapp o MTA que es la aplicación en la que yo trabajo con el resto de mi equipo es una aplicación free open source que podéis encontrar en GitHub tenéis aquí los links y que el cometido de esta aplicación es analizar estáticamente otras aplicaciones y dependiendo de lo que le llamamos el migration path proponeros los cambios que tenéis que hacer es decir si tenéis una aplicación que está utilizando camel 2 y queréis migrar a camel 3 con esta aplicación especificándole ese migration path os propondrá todos aquellos cambios que tenéis que hacer dentro de vuestro código hay otras migration path podéis pasar de de websphere a EAP podéis pasar de EAP6 a EAP7 podéis pasar monolito a Cloud ready podéis pasar de Spring Boot a Quarkus en este caso yo analicé la aplicación de Spring Pet Clinic y me mostró que bueno hay 71 story points lo importante aquí es que os da un orden de magnitud de lo complicado sencillo que va a ser esa migración podéis ver las diferentes incidencias que tenéis separadas o agrupadas por categoría luego podéis ver la lista de las incidencias y los ficheros que las incumplen y una vez entráis dentro de cada fichero veréis exactamente qué líneas son las que están incumpliendo y por las cuales os propone esos cambios que tenéis que hacer en vuestro código también os da un un resumen de las tecnologías utilizadas y librerías dentro de vuestra aplicación y por último tiene un plugin de Eclipse o VS Code donde analizará directamente vuestro source code os dirá las incidencias y además podréis arreglarlas directamente con el quick fix que tiene no me gustaría finalizar sin antes mostraros que hay compañías importantes que ya han hecho migraciones y aquí tenéis diferentes referencias y me gustaría enfocarme en Vodafone Grecia que ya hizo una migración de microservicios de Spring Boot a Quarkus en su caso hicieron el primer paso y lo pasaron a Hotspot o sea no están en nativo todavía y ya en ese paso ya encontraron mucho beneficio es interesante que podáis leer leer el artículo y ver como ya empresas grandes están planteándose esas migraciones porque realmente les supone un cambio importante en la factura y para finalizar pues como yo sé que los developers no sólo consumen tech me gustaría recomendaros seis libros que nada tienen que ver con tecnología dos novelas la catedral del mar fantástica sobre una iglesia en barcelona el último catón un libro que para mí cien veces mejor que código da vinci si os interesa conocer por qué cómo pensáis y por qué pensáis cómo pensáis drive es un libro que trata muy bien la teoría de motivación y luego thinking fast and slow es un libro que trata muy bien la racionalidad e irracionalidad de nuestro cerebro y si somos tan racionales como creemos que somos en cuanto a ciencia ficción pues dos libros muy interesantes el congreso de futurología de Stanislav Lepp que lo conoceréis por Osiris es un libro cortito sobre ciencia ficción y realidad simulada pero muy divertido y Ubik también sobre realidad simulada pero del grandísimo Philip Kaddick que es una maravilla dentro de la ciencia ficción y eso ha sido todo no sin antes volver a pediros que me digáis que juego es este que espero que todos sepáis que juego es y aquí tenéis la forma de contactar conmigo con mi cuenta de twitter mi email el blog donde tenéis el artículo sobre la migración y también sobre el uso de test containers para testear como si estuvierais en producción y el github donde encontraréis todo el código de este proyecto así como de los otros proyectos profesionales de Red Hat porque todo lo tenemos allí y mis proyectos personales y ya está eso ha sido todo muchísimas gracias por atenderme maravilloso Jonathan maravilloso muchísimas gracias muy interesante charla hay preguntas del público voy a leerlas muy rápidamente la primera es ¿qué ventajas tendría Quarkus sobre Micronauts? porque queremos polémica obviamente a ver los dos las dos son unas tecnologías fantásticas que están intentando ocupar un espacio que no estaba ocupado están intentando ocupar el espacio sobre todo de la compilación nativa los dos están haciendo un esfuerzo grande en mejorar y optimizar las librerías utilizadas son dos caminos parecidos pero tienen sus diferencias pero no voy a picar el anzuelo y no voy a generar polémica creo que es muy importante que cada uno pruebe ambas tecnologías mi amigo Iván ha dado una presentación fantástica sobre Micronauts y es fantástico escucharlo y al final cada uno tiene que escuchar y decidir qué sabor le gusta más tomar decisiones en base a experiencias y prácticas cosas muy bonito muy bonito muy de acuerdo muy de acuerdo la segunda a lo mejor no está tan involucrada con Quarkus pero no sabes tú si Spring Boot puede compilarse a código nativo utilizar bien por ejemplo para nativo claro están trabajando en ello podéis ir a sus repositorios experimental creo que son y allí tienen tienen un proyecto que creo se puede compilar a nativo están en proceso están invirtiendo creo que mucho esfuerzo y que bueno creo que vale la pena estar pendiente creo es una posición personal y hay que dejarlo ahí creo que debido al gran a la gran mochila que tiene Spring con todo su grandísimo desarrollo pues bueno creo que tienen unos cuantos compromisos que puede ser que les sea más fácil o más difícil de llevar a cabo a la hora de esta tarea pero desde luego hay que estar pendiente de ellos aunque personalmente prefiero la opción ya no diré quarkus sino la opción que no me represente un matrimonio de por vida es decir me gusta la opción de quarkus no porque venga de red hat porque si tengo que criticarlo lo haré me gusta porque se basa en librerías estándar no reescribe la rueda y eso para mí es muy importante yo puedo decidir si utilizo vertex si utilizo jacks rs si utilizo hibernate si utilizo otra con spring bueno es todo un ecosistema en el que creo que entras y luego no es tan fácil salir de acuerdo y finalmente digo ahí podremos hablar de microprofile y otras cosas pero está muy interesante muy buena respuesta en mi opinión y por último el migration toolkit utiliza algún tipo de inteligencia artificial no básicamente hace un análisis estático tenemos un lo que son una cantidad de reglas es si lo queréis hacer un paralelismo podría ser muy parecido a sonar ok en el cual hace ese análisis estático tiene unas reglas que la mayoría están definidas en xml y que vosotros podéis crear vuestras reglas es muy sencillo y entonces esas reglas analizan partes del código cuando la aplicación entra coge esa aplicación a analizar crea un árbol de objetos y luego lo que vamos a hacer es recorrer esta alborde de objetos y buscar clases que tienen un import con un package determinado strings que están hardcoded un montón de cosas que pues son reglas que se van creando hay compañías que incluso han creado reglas y bueno se van añadiendo reglas y más reglas para analizar para cubrir la mayor cantidad de casos excelente excelente te agradecemos muchísimo el tiempo muchísimo por esta charla estuvo bastante interesante vamos a pasar a continuar con el resto del evento por favor no te dejes bueno yo sé que salgo noche allá pero el tiempo que pudieras acompañarnos te lo agradecemos muchísimo y nuevamente gracias por participar en el evento y nos vemos en Barcelona gracias gracias a todos muchísimas gracias por esta conferencia gracias 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 gracias